La Biblioteca del Congreso Nacional presenta 109 parlamentarias Hoy, Ana Eugenia Ugal de Arias Hay hombres que no tienen valentía moral para ubicarse donde deben Soy yo y no ellos quienes defienden la doctrina radical Un ambiente político hostil y la fuerte herencia de su padre Pedro León Ugalde Patriarca del Partido Radical No intimidaron a la abogada Ana Eugenia Ugal de Arias Quien desde 1957 a 1965 Ocupó un escaño en la Cámara de Diputados Su pasión por la doctrina radicalista Colectividad de la que fue militante hasta 1963 La llevaron a no dar su voto a aquellas iniciativas Que se alejaban de los postulados fundamentales de esa tienda política Hay hombres que no tienen valentía moral para ubicarse donde deben O todas las fuerzas de oposición se unen para abrir la puerta de la historia O las mayorías nacionales derribarán esa puerta Que cada cual asuma su responsabilidad Soy yo y no ellos quienes defienden la doctrina radical Esa convicción la llevó a ser conocida como rebelde y díscola Apelativos que solo confirmaban su consecuencia y la fuerza de su oratoria Su labor legislativa estuvo centrada en la defensa de los sectores más postergados de la sociedad de la época Y la necesidad de tomar medidas concretas en apoyo a los más desvalidos Que cada cual asuma su responsabilidad Estos ideales se materializaron en la creación de proyectos de ley Tales como el que propuso la creación de jardines infantiles en los diferentes barrios y poblaciones Y que reuniría en una sola institución La sala cuna y guardería de niños y niñas Si quieres conocer más detalles de la labor de esta diputada en el Congreso Puedes descargar el libro de las 109 parlamentarias en www.bcn.cl Slash 109 parlamentarias Es un podcast de la Biblioteca del Congreso Nacional ¡Gracias! 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 ¡Gracias!